Hoy hemos realizado el acto académico para distinguir y reconocer la trayectoria médica, para distinguir a los nuevos especialistas, para distinguir el logro académico de un doctorado y un postdoctorado. En cuanto a la trayectoria, reconocemos porque destacamos la labor asistencial, tanto en el sector público o privado, que han desarrollado todos estos profesionales durante muchos años, respetando al paciente en su esencia, respetando la relación médico-paciente y poniendo la ciencia y la conciencia del mismo lado, del lado de la humanidad. Reconocemos a los nuevos especialistas que tienen todo un programa de formación y educación continua que los ha puesto en la certificación de la especialidad, en las puertas de la excelencia. Y esto es buenísimo para el sistema de salud y mejor todavía para el derecho a la salud de los pacientes de Santiago del Estero. Reconocemos el doctorado y postdoctorado como un logro académico que pone en las puertas de situaciones académicas o de investigación y que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional poniendo a las personas que lo han logrado como líderes de instituciones educativas. Así es, son profesionales que ejercen la profesión médica en forma cotidiana y que justamente la ejercen con vocación, con pasión, con seriedad, con responsabilidad en el ámbito de nuestra provincia. Entonces hay que destacar porque es muy bueno para el sistema de salud. ¿Qué se puede decir en estas jornadas tan importantes para ustedes? Bueno, fue el Día del Médico, ¿qué hay para decir en relación a ese tema? Lo que tenemos que decir es que tenemos que estar más unidos que nunca porque hay que defender un sistema de salud, trabajar por un sistema de salud que sea más integrado, menos fragmentado y que el beneficio del acceso a la salud llegue a los santiagueños y a los argentinos en general. ¿Se percibe eso hoy en día? Y hay que trabajar mucho, son momentos de incertidumbre, así que hay que estar preparados y trabajar de la mejor manera.